¡Bienvenido a Playover! ¡A todo ya, viejo! Muchos se han preguntado sobre cómo es que un niño fue el creador de absolutamente todo. ¿Cómo alguien con tan poco coeficiente intelectual pudo haber creado y hecho tantas cosas? El día de hoy hablaremos sobre teorías muy importantes acerca del origen y nacimiento de Zeno-sama. En primer lugar, hay que aclarar que no se dijo nada de que Zeno-sama creara todo. Y también se habla de que a la vez de Zeno-sama, había otro individuo llamado Salama, el creador de las super esferas del dragón. Te agradezco por ayudar al canal a llegar a un millón de suscriptores. Únete a esta gran comunidad y no olvides activar el timbre de notificaciones. La unión de los tres dioses. Esta teoría nos dice que Zeno-sama no es el dios supremo, sino que el dios último está dividido en tres dioses. Zeno, el rey de los dioses de la destrucción. Zuno, el rey de los dioses del conocimiento. Salama, rey de dioses de la creación y todo lo existente. En realidad, un dios debe ser omnipresente, que está presente en todos lados. Omnisciente, que se refiere a que todo lo sabe. Y omnipotente, que es todopoderoso. Salama es omnipresente. Zuno es omnisciente. Y Zeno es omnipotente. Tiene sentido que Toriyama haga esto, ya que todos sus nombres comienzan con Z. Sabemos que Zeno no está obligado a cumplir con el tiempo, ya que hay un futuro Zeno. El gran sacerdote es el verdadero dios de todos. Pequeño Zen, se llama Zen Osama. Vamos, no Zeno. Acá se menciona que Zeno, al igual que Goku, es una persona increíblemente poderosa, que apareció un día y todos los dioses tuvieron que optar por acomodarlo. Zeno es como una versión altamente exagerada de Goku, una entidad completamente no divina, que tiene poderes más allá de cualquier dios, que ama la lucha y la emoción. Y se menciona que, en lugar de pelear una batalla perdida contra Zeno, el gran sacerdote simplemente lo apartó y trató de contentarlo. También el gran sacerdote parece coincidir con el sentimiento cada vez más cauteloso de Bills sobre Goku, porque él sabría el resultado de una persona exponencialmente encendida, inocente y algo descuidada. Creación de los ángeles Ahora, por otro lado, si Zeno no es el creador de todo, y todavía no sabemos mucho sobre el origen de los ángeles, excepto que el gran sacerdote está en la cima y es el padre de ellos, nos hace preguntar si los ángeles vienen primero o Zeno. Creo que esta es una pregunta importante y revelará quién está realmente detrás de todo. Existe la posibilidad de que los ángeles vinieran primero y que gobernaran de manera suprema en el multiverso, y buscaron crear un ser para gobernar sobre todo. Los ángeles, que tienen habilidades de creación como los Kaioshin, juntaron su poder y crearon a Zeno-sama. Entonces, ese día se estableció la jerarquía, Zeno, el dios de todo, luego los Kaioshin, para crear la vida, mientras que los dioses de la destrucción para destruirla y los ángeles para guiarlos. Como los ángeles vinieron primero, esto explicaría por qué también están exentos de ser borrados y por encima de los demás dioses. Los ángeles en su creación más grande podrían haber creado a Zeno, así que él tiene un poder mucho mayor que ellos, pero tampoco puede borrarlos. Los ángeles le dieron vida y el gran sacerdote que observa el multiverso puede ver todo lo que sucede por lo que es un guía de Zeno. Estas teorías son muy interesantes, pero como siempre, dígame qué piensan ustedes en los comentarios. No olvide presionar el botón me gusta y suscríbase para apoyar el canal. ¡Suscríbete al canal!